¿Cuáles son los obstáculos? Esto es lo que gana una mujer emprendedora en México. El objetivo principal del Día Internacional de la Mujer Emprendedora es visibilizar que las mujeres a menudo enfrentan obstáculos adicionales en comparación de los hombres. La desigualdad salarial, la falta de acceso a financiamiento y los estereotipos de género son algunas de las barreras que las mujeres emprendedoras deben superar para alcanzar el éxito en sus empresas. Las dificultades que enfrentan los emprendedores independientemente de su género son notorias. Desde la incertidumbre financiera hasta la competencia feroz en el mercado, iniciar y mantener un negocio puede ser un camino lleno de desafíos. Sin embargo, las mujeres emprendedoras a menudo se encuentran lidiando con desafíos adicionales, como la falta de representación en roles de liderazgo y la necesidad de equilibrar responsabilidades familiares con las demandas de sus empresas. Además, muchas mujeres emprendedoras son impulsadas por el deseo de contribuir al cambio social y económico. No obstante, en México solo el 37% de los negocios son creados por mujeres, esto de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México. Asimismo, la encuesta adicional de ocupación y empleo del Inegi dio a conocer que las emprendedoras mexicanas pueden ganar de $3,707 pesos en promedio al mes, mientras que las emprendedoras que tienen negocios formales pueden ganar hasta $9,535 pesos. Finalmente, cabe señalar que en los primeros lugares de países que inician negocios están Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Taiwán, mientras que México tiene una calificación 3.8, por lo cual en el ranking del 2022 se encuentra en el número 44. ¡Gracias!